El joven político independiente Pedro Kumamoto rechazó la política centralista del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como que la revocación de mandatos se haga desde el gobierno y no desde la sociedad. Aseguró no coincidir con la actual política centralista y consideró que el gobierno debe de trabajar desde el origen de los problemas que son los municipios y la comunidad. Entrevistado en Morelia, donde asistió a una charla con jóvenes, quien fuera el primer candidato independiente a un puesto de elección popular, advirtió que de continuar con ese centralismo se corre el riesgo de no escuchar las necesidades de la sociedad y polarizarla más aún. Cuestionado sobre la revocación de mandato, el joven jalisciense consideró que esta es viable siempre y cuando se fortalezca y se demande desde la ciudadanía. De lo contrario, se cae nada más en una ratificación del gobernante. Añadió que la revocación debe de considerarse también para gobernadores, alcaldes y legisladores, para, en un trabajo conjunto, ir evaluando el quehacer público y político. Por ello, se debe de trabajar con un análisis real y profundo con todos los sectores, principalmente, dijo tomando en cuenta a los ciudadanos. Pedro Kumamoto exhortó a los jóvenes a trabajar en ir cambiando la forma de hacer política en el país, de que sea la participación ciudadana la que se involucre en los asuntos públicos y no que sean los políticos de la vieja guardia los que se hagan cargo de México. Yasmin Ferreira, Respuesta.